¡Vamos a celebrar las victorias de Jehová! ¡Vamos con guerra profética! ¡Con una lanza de victoria! ¡Vamos con guerra profética! Ha exhibido su espada en la batalla Al enemigo ha hecho correr Ha defendido a su pueblo y lo ha hecho con poder Ha exhibido su espada en la batalla Al enemigo ha hecho correr Ha defendido a su pueblo y lo ha hecho con poder Ha defendido a su pueblo y lo ha hecho con poder Y derrotó potestades en Jesucristo el Rey Dios ha tronado en el cielo Ha resonado en su voz Los montes temblaron, las piernas se hendieron Y el mar huyó Ha exhibido su espada Ha exhibido su espada en la batalla